El huevo forma parte de la dieta tradicional de los salvadoreños. Es por eso que la Defensoría del Consumidor ha reforzado las inspecciones en las salas de venta de este producto a escala nacional. Debido a la presencia de casos de gripe aviar H5N1 en países cercanos. Estamos nosotros trabajando activamente para mantener la actividad del sector avícola. En este caso pues no tenemos ningún caso de gripe aviar, pero obviamente vamos a tomar las medidas necesarias preventivas para evitar que eso se pueda presentar en nuestro país a efecto de que se realice toda la operación bajo las buenas prácticas industriales. Y de cara a la Defensoría del Consumidor estamos nosotros haciendo este importante esfuerzo en la área comercial, de cara a evitar cualquier efecto especulativo. Las verificaciones ayudan a la labor de la Defensoría para identificar posibles abusos contra los derechos de los consumidores y a tener actualizado el listado de precios de los diferentes productos que se comercializan en el mercado nacional. De momento pues los resultados nos indican en primer lugar de que contamos con un abastecimiento óptimo de producto. Las granjas están operando de manera normal. Esto es muy importante porque no hay un riesgo de cara a la producción. Asimismo, los equipos de inspectores realizan monitoreos constantes en supermercados para cuidar el bolsillo de las familias salvadoreñas. Estamos requiriendo información tanto para poder constatar los precios de venta como también los costos vinculados a la distribución de este tipo de producto. A la población, el llamado por parte del gobierno del presidente Bukele es a denunciar cualquier incremento injustificado en referencia a los productos avícolas, como carne y huevos, al teléfono 910 y al WhatsApp 78441482 de la Defensoría del Consumidor. ¡Gracias!